¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez estaban escuchando a DJ Hulpoly y se preguntaron, ¡Hey! ¿Esto no estaría chetísimo en Terraria? ¿No? ¿Nadie se lo preguntó? Ok... No me importa si nadie se lo preguntó porque lo hice. Hice un paquete de música completo con mis músicas originales. Hay músicas que no subí al canal y músicas que sí subí. Pero lo que importa... ¡Es la dedicación, carajo! Y ahora, voy a poner unos ejemplos de mis canciones favoritas. ¡Suscríbete al canal! 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 y chao y chao